Música Música Ay, 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 se ven los hombres benditos de Sara Bernal Ay, 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 poderoso, rey de compas de Sara Bernal Uno, dos, tres y cuatro, cinco y seis Fue lo que le da, fue lo que le da Así lleva la cuenta los extranjeros a la Sara Bernal Uno, dos, tres y cuatro, cinco y un cero a la Sara Bernal Fue lo que le da, fue lo que le da Como sacarse un ojo que da ese cuerpo a la Sara Bernal Apuento que si me muero me voy al cielo a la Sara Bernal Música 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 ¡Gracias!